Hola amigos y amigas sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotip de más que un amigo y bueno en esta ocasión ya por fin les voy a hacer un videotip que me han estado pidiendo mucho y que por cierto aquí me va a ayudar el edecan y el ejemplo de Adal que también aquí está su hermana Fiona, ambos son hermanos Cocker ya les había comentado quienes son ellos en un vlog y por si se preguntan por qué no sale Danger y Dana en este video ya que pues en este video como sabrán en el título voy a hablar de cómo limpiarles estas lágrimas que se les quedan aquí en los ojos de nuestros amigos perrunos esta sección aquí que se les hace rojiza a algunas razas de perros y algunos perros en especial y como a Dana y a Danger no se les hace este tipo de suciedad, de infección pues aquí tengo al edecan perfecto antes de empezar de cómo limpiar naturalmente sus lagrimales o esta parte húmeda de los ojos de nuestros amigos perrunos hay que recalcar que esto solo le pasa a ciertas razas de perros sobre todo los que tienen los ojos como que más grandes como Adal y también los que tienen el pelo un poco largo como por ejemplo aquí Adal que es un Cocker que tiene los ojos bastante grandes pero no todos los Cocker porque por ejemplo si se dan cuenta Fiona no tiene tan sucios sus ojos no tiene tanta humedad como lo tiene Adal y bueno que ocasiona que saquen tantas lágrimas y a la vez se sequen y queden como que estas manchas rojizas o oscuras cerca de sus ojos pueden ser varios factores uno puede que tengan alguna infección en el lagrimal que es muy importante que si a sus perros les sale mucho o muy seguido este tipo de manchas es mejor que los lleven al veterinario antes de hacer alguna limpieza natural casera para asegurarse ustedes de que no sea una infección grave porque lo único que les voy a enseñar en este video es como limpiar estas manchas más no como dejar que dejen de sacar tantas lágrimas y estas se sequen en la parte del hocico por ejemplo aquí está el caso de Junior el cual es un perro de pelaje largo y como pueden ver él también tiene estas manchas en los ojos en el lagrimal pero es la diferencia de Adal que lo tiene ya casi sobre la piel o más bien sobre la piel a Junior se le puede mandar a cortar el pelo ya que todas estas lágrimas secas las tiene sobre el pelo como pueden ver si se le corta esta bolita que se le hizo con las lágrimas secas ya se le limpiaría totalmente el ojo ya que pues su pelo absorbió todas las lágrimas a diferencia de Adal que les comentaba que él si está completamente manchado en el pelaje y en la piel ya que él es un perro de pelo corto entonces ahorita les voy a enseñar dos formas naturales de limpiarles estas manchitas en los ojos ¿verdad Adal? no me ignores la primera opción para limpiarles los ojos a nuestros amigos perrunos es usando té de manzanilla vamos a preparar un vaso como si fuéramos a preparar el té con agua fría o tibia nunca caliente no le vamos a aplicar agua caliente a nuestros amigos perrunos ya que puede ser muy peligroso y bueno amigos para aplicarle la limpieza con el té de manzanilla hay que usar algodón ya que es más fácil así limpiarle pues todas estas lágrimas que se le quedan aquí secas recuerden que es muy importante que tiene que estar el té o frío o tibio nunca caliente porque como se lo vamos a aplicar casi casi cerca del ojo pues podemos lastimarlo entonces lo único que vamos a hacer es remojar tantito así el algodón exprimirlo para que no se le escurra todo el té en la cara y procedemos a limpiarle como pueden ver luego luego hace reacción luego luego le limpia todo esto no le voy a limpiar todo por completo porque también quiero que vean como como se limpia con el otro tratamiento con el otro tip que ahí tengo de la maicena y lava oxigenada pero bueno esto es para mí el ideal porque es más fácil de hacer no es tan complicado y como pueden ver limpia luego luego las lágrimas ahí feas que se les hacen a los perros y la segunda receta para limpiarle los ojos de manera natural vamos a necesitar fécula de maíz yo por ejemplo aquí tengo esta de marca maicena una cajita pequeña nada más vamos a necesitar una cucharada así que compren la presentación más pequeña vaciamos la cucharada de fécula de maíz en un recipiente ya que vamos a revolverlo con otro ingrediente que ahorita les voy a decir y vamos a tomar un poco de agua oxigenada vamos a vertir muy poquito de agua oxigenada casi casi van a ser algunas gotas ya que vamos a hacer una especie de pasta entonces no queremos hacer ni algo muy sólido ni algo muy muy líquido yo creo que un poquito más ahí está y vamos a revolver y ahí está como pueden ver se hizo como una especie de pegamento o resistol no es ni muy sólido ni muy líquido es justamente lo que necesitamos y bueno para este caso del de maicena con agua oxigenada que se hace como una especie de pastita yo les recomiendo usar un cotonete o un isoto ya que este se lo vamos a aplicar directamente igual en la parte donde están las lágrimas ya que si usamos el algodón como que se va a pegar toda esta pastita en el algodón y no vamos a podérselo aplicar muy bien entonces por eso vamos a usar el cotonete vamos a agarrar tantito como si fuera resistol y se lo vamos a aplicar así directamente en el lagrimal en la parte de las lágrimas bueno el lagrimal no porque el lagrimal es el que está en el ojo y esta es básicamente su hocico nada más que Adal no está cooperando mucho no le agrada la idea de que le ponga esto en la cara pero es para que no tengas esas lágrimas feas ahí Adal espero las tomas se alcancen a ver bien porque como se voltea Adal pero como pueden ver le estoy poniendo toda esta pastita ahí en esas partes oscuras o rojas de las lágrimas tengan mucho cuidado en no ponérselo en el ojo porque los podemos lastimar y bueno ya le apliqué ahí la pastita en toda la parte de las lágrimas secas se la vamos a dejar ahí por unos 10-15 minutos para que la fécula de maíz empiece a absorber toda esa humedad de las lágrimas que se le escurren ahí y el agua oxigenada lo que va a hacer es eliminar pues todas las bacterias toda esta infección que se le acumula pues también ahí por las lágrimas entonces pues hay que dejarlos así unos 10-15 minutos no les va a pasar nada, no les va a irritar, no les va a lastimar obviamente se los vamos a aplicar nada más en esas partes mojadas o de las lágrimas secas no se los vamos a aplicar directamente en el ojo porque ahí si los vamos a lastimar y bueno ya pasando los 10-15 minutos dependiendo cuantas lágrimas secas tengan sus amigos perrunos igual vamos a agarrar un algodón pero este nada más los vamos a mojar con agua, agua tibia y los vamos a retirar poco a poco toda la pasta que se queda ahí seca en la parte donde estaban las lágrimas se los retiramos así con mucho cuidado como pueden ver se está quitando todas las lágrimas que tenía escurridas Adal de hecho ahí ya nada más las manchitas que se le queda es porque bueno el pelaje ya se le pintó de ese color pero lo que le estamos quitando en realidad es la parte de la piel que está toda húmeda y bueno obviamente tampoco se les va a quitar así de rápido de golpe porque pues a veces estas lágrimas secas ya llevan años acumuladas entonces pues no se van a quitar de un ratito para otro se van a quitar con dos o tres limpiezas que les hagamos pero créanme que va a reducir bastante de hecho si se pueden dar cuenta todo lo que tenía Adal a lo que tiene ahorita es prácticamente menos de la mitad y bueno como pueden ver Adal tuvo un gran gran cambio en sus manchitas que tenía en el hocico cerca de los ojos estos ingredientes son 100% naturales no hay efectos secundarios ni nada no son químicos de todas formas este síntoma presenta muy seguido en sus amigos recuerden llevarlos al veterinario de urgencia porque pueden ser infecciones muy muy fuertes en los ojos y pues bueno espero les haya gustado muchísimo este video cuiden a sus amigos perrunos de hecho aquí ya también está Danger estaba detrás de cámaras llévenlos al veterinario siempre cuiden sus ojitos sus patitas sus orejas ya saben que yo tengo video tips de todos estos tipos de cuidados así que bueno ya saben qué hacer dejen muchos pulgares arriba recomienden este video para que más personas limpien sus ojitos de nuestros amigos perrunos dejen comentarios que les pareció este video estos tips suscríbanse para los que son nuevos síganos en las redes sociales y bueno pues nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!